El Instituto Nacional Electoral confió que la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca respete la instalación de casillas electorales que se instalarán en la entidad para este 1 de julio. Edgar Humberto Arias, vocal ejecutivo y delegado de este órgano electoral, explicó que al menos la Sección 22 hasta el momento ha anunciado su civilidad para que este proceso democrático se lleve en completa paz. Bueno, los dirigentes de la Sección 22 han declarado que no se van a oponer de ninguna manera a la elección, que entienden la importancia de que todo transcurra bien, de que están comprometidos con esta gesta democrática que vamos a dar todas las mexicanas y los mexicanos y bueno, pues no han hecho nada que obstaculice el trabajo, yo espero que mantengan su palabra y nos den a todos la posibilidad de expresarnos libremente a través del voto de qué rumbo le queremos dar a este país. Además dijo que los consejos distritales han recorrido la entidad para vigilar las 5.439 casillas que se instalarán en la entidad. Entre ellas, destacó que solo un 10% se prevé se instalen en escuelas públicas, un 70% en espacios públicos de las comunidades y municipios, además de un 15% más en oficinas gubernamentales y casas de la cultura y el resto en domicilios particulares. Firmamos efectivamente un convenio con el IEPO para el uso de las escuelas, se están recorriendo por parte de los consejos distritales los lugares propuestos, no pasa del 10% de casillas ubicadas en escuelas, la gran mayoría de casillas se están proponiendo en las canchas de los pueblos que ahora están techadas, unas tienen gradas, tienen sanitarios, en fin, la mayoría están en lugares públicos como ese. Humberto Arias precisó que hasta el momento existe un clima de tranquilidad para desarrollar las elecciones del 1 de julio. El único lugar, dijo, donde se mantiene tensa la situación para no realizar elecciones es en San Dionisio del Mar, en donde el gobierno del estado tendrá que intervenir para medir la situación. Por ejemplo, una situación en San Dionisio del Mar, en donde una parte de la autoridad tradicional no nos ha permitido entrar a trabajar ahí, a ese municipio, porque no quieren que haya elección municipal, quieren ahí un arreglo distinto a lo que marca la ley, que es que se lleve a cabo una elección. Nosotros con mucha prudencia hemos estado esperando que el gobierno del estado atienda a esta gente, pongan una mesa de negociación y nuestra participación ahí se limita a informar que hay un problema para desarrollar el trabajo de la autoridad electoral. Por su parte, el titular de la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Sección 22, Wilber Santiago Valdivieso, aseguró que se encuentra en valoración la instalación de casillas, pero que hasta el momento la gremial está a favor de este proceso democrático. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.